¿Qué es lo que vivimos hoy es prácticamente una sorpresa, diría yo, en algún sentido, un retroceso absoluto? Y bueno, nos pasan todas estas cosas que nos ocurren, matan a Santiago Maldonado, después a Nahuel, todos los días hay historias de beneficios a estos venocidas, sin hablar de una cosa que no se comenta mucho, que en Campo de Mayo funciona ahora un servicio penitenciario para ellos, que todos los venocidas piden ir detenidos a Campo de Mayo porque ellos mismos cuidan a sus camaradas de armas. Bueno, acá ahora lo tenemos a este chacal infernal, igual que tenemos a Vol, a pocas cuadras del Pozo de Banfield, y también lo tenemos a Garachico, que no es tan conocido, pero es otro personaje nefasto, que estuvo involucrado en la apropiación de Clara Anaís Mariani y también en la segunda desaparición de Jorge Julio López. El mensaje general es que tenemos que seguir luchando, porque ese es el compromiso que hicimos con nuestros compañeros en los años 70, y lo vamos a cumplir. Nuestros compañeros están presentes en todas las luchas, y nosotros vamos a seguir luchando para reivindicarlos y para lograr ese mundo más justo que ellos pretendían.